mi puta y zapatos baratos, como a mi me gustan son cómodos, donde carabama lo van a encontrar, si empiezan es donde se venden los mejores calzados, cómodos y a tu gusto vamos para acá, acá hay otra sección de anda tacones para damas y para los niños, ay mira, 23 mil pesos, hombre, que son cómodos, bacanos la verdad es que si el pie es el mejor lugar que tu tienes para vestir tus pies o sea, si el pie es lo mejor en calzado, ¿le cuesta a donde? en Santa Marta es la dirección, la encuentras aquí abajo, me lo recomienda Luso y seguimos viendo ai cara, paraaa, ya sabes que más quieres, si empiezs en Santa Marta por mejor que tienes en Maddalena, te la dejo la Chachá, qué bacana para la dama, caballero y niña. Un vestido de calzado sin pie, ya sabe lo mejor que tiene Santa Marta, te lo recomienda Luzo, te la dejo ahí.